El INJUF, a través de su programa CREAMOS, busca formar y acompañar a las juventudes chilenas en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Así que si eres joven entre 15 a 29 años, para participar en el programa debes presentar una idea en la plataforma de participación ciudadana CREAMOS, donde nos podrás contar cómo abordar un problema que afecte a tu comunidad o territorio. Si te seleccionamos, tendrás acceso a un plan de formación en liderazgo juvenil, el cual considera cuatro actividades principales. La primera corresponde a los siguientes cursos en línea. Liderazgo para la innovación social, Introducción a la gestión de proyectos sociales, Agenda 2030, Desafíos socioambientales y Enfoque de Derechos Humanos. La segunda serán sesiones de mentoría para que puedas conocer la experiencia de personas vinculadas a las áreas de tu interés. En la tercera, podrás participar de seminarios formativos con distintas temáticas, las cuales te ayudarán a formular un proyecto con el cual podrás concursar para acceder a fondos que te permitan implementar tu idea y proyecto. Inhub nos apoyó desde el primer momento, nos hizo reuniones para orientarnos sobre todo el proceso del proyecto CREAMOS. Tuvimos capacitaciones, también tuvimos unos cursos que eran de liderazgo social, y además de proyectos sociales, entonces uno cual salía certificada de este proyecto. Las mentorías se pudieron hacer todas online con personas de otras regiones. Para mí, la mentoría que se hizo conmigo fue con una persona súper experta en el área, la embajadora del Movimiento Vaya Consumismo, que promueve la cultura basura cero. Entonces yo creo que si hubiese tenido que hacer algo presencial, quizás no hubiese tenido el impacto que tuvo en mí poder conversar con ella online, pero fue genial la experiencia de poder conversar con esta persona. Siempre me sentí muy acompañado por el Instituto Nacional de la Juventud, nunca como un supervisor, sino más bien como un compañero, un apoyo a mi lado, y eso es un elemento que destacó mucho. Y el trabajo con INJU también fue muy bueno, porque recibí un acompañamiento durante todo el proceso, por el tema de los presupuestos, por el tema de las compras, tanto online como presencial. Entonces me sentí acompañada en todo momento, al igual que por mi equipo. Hemos tratado de mantener un trabajo colaborativo junto a las juntas de vecinos del sector, de Vía Lago del Sur, y también gracias al apoyo de INJU, que nos ha dado el tema de los implementos, todo lo que tenemos aquí es gracias a ellos. Y hemos podido mantener ese trabajo constante y hacerlo lo más fluido posible. En el proyecto partimos cuatro personas que estudian psicología, entonces habían hartos conocimientos técnicos que no teníamos, hartas cosas que no sabíamos de un mundo que igual desconocíamos, nos estábamos tirando un poco de la piscina con el mundo audiovisual. Entonces fue bacán como tener ese espacio y también de poder conversar con otras personas, y ahí INJU nos facilitó ese contacto. Por ejemplo, había cosas a las que yo no tenía acceso, como algunas, por ejemplo, había un video, en donde te explicaban paso a paso cómo responder los ítems que te daban en el formato de proyecto. Y ella me habló de este video y yo no tenía idea, y ella tampoco le tocaba mandármelo ni nada, pero ella habrá demorado un minuto y ya me tenía todo, o sea, todo lo que yo necesitaba y más de lo que yo le había pedido. Estuvo muy pendiente, muy pendiente, el correo, yo le mandaba un correo y a los cinco minutos ya estaba respondido. Y si no, me respondía, no puedo, al tiro, pero durante la tarde lo hago y lo hacía. En la última etapa, quienes hayan participado de la formación, podrán postular a un fondo de máximo dos millones de pesos que les ayudará a la implementación de sus proyectos CREAMOS. Anímate, si tienes el interés y las ganas de participar para transformar tu comunidad, en el programa CREAMOS de Linhub, te acompañaremos a hacer tu sueño realidad.